Hola, aquí Solapa con este amigo. Es un chardonnay de Casa Madero 2017, al que en algunos otros años vi ganar oros, con mucho orgullo, por algunos otros años, en Vinitali, cuando fuimos jueces periodistas representando a México. Hoy se quedó aquí, de acompañante de una pasta homemade, de la computadora y del que habla. Pero qué buen vino. Tiene el orgullo del origen de más de cuatro siglos de herencia y del terruño que lo ven hacer. ¿Qué ofrece? Continuidad, experiencia, calidad, nivel, aromas, sabores, muchísimas cosas. Me gusta hablar de estos vinos porque hay muchos otros como Mariatín, Totono y Grafo, Valero, Vinardo y otros que maquilan cantantes y comparseras. Chefs de listas de pedigrí, de marketing, que no pueden presumir nada de lo que tiene este, porque no tienen ni viñedos, ni origen, ni nada. Cuando beban vino mexicano, elijan bien. Escojan uno como este. Estás engurmante.